Es decir, si una patología se puede prevenir, no es un accidente. Entonces serían incidentes domésticos o incidentes de tránsito, que también tenemos mucha cantidad. ¿Cuáles son las características principales de los incidentes domésticos en la ciudad? En todo el mundo las características son similares. La población más expuesta generalmente son los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Los menores de 5 años porque obviamente no entienden el peligro, no saben que un enchufe, esos agujeritos son peligrosos porque pasa electricidad o que el líquido que hay en una botella puede llegar a ser veneno. Y los mayores de 65 años porque son personas más expuestas principalmente a lo que son las caídas. ¿Cuáles son dentro de estos los casos más frecuentes en Bahía? Usted mencionó el tema de electricidad en los menores y en los adultos, me imagino, algún tipo de quebradura o fractura. Sí, en el paciente adulto mayor las caídas es el principal causa de consulta o de accidentes domésticos importantes que requieren la atención médica. En pediatría están todos los que son los traumatismos, la electricidad y lo que son quemaduras por estar expuesto a lo que es la cocina o al caliente que vemos bastante. En la población más joven, entre medio, siempre lo que uno lamenta son poblaciones que son sanas y que por un descuido, por las características por ahí de los adolescentes que tienen menos miedo, toman más riesgos, muchas veces estos incidentes traen causas graves y consecuencias graves a la salud de ellos. Lo que vemos principalmente son los incidentes de tránsito, pero los accidentes en el domicilio, por descuido, como lamentablemente pasó con esta chica en el día de ayer, terminan dándole a su salud un agravamiento importante. El año pasado aproximadamente casi 2.000 personas consultaron por accidentes domésticos. Puede ser que incluso esta estadística está infravalorada como una fractura, pero que no haya sido anotada como accidente doméstico. O sea que es una causa de consulta importante y principalmente es que la mayoría se pueden prevenir. Entonces uno lo que tiene que tratar es anticipar todo esto, ver por qué pasa y qué podemos hacer para que no se produzca.